Yo no lo alcancé a grabar bien, tal vez a no sea así, cinco minutitos. Mira, ya voy retrasada en la siguiente evento. Al cabo voy a estar ahí en presidencia, ya los espero. ¿Ahorita ya? ¿A qué hora? Ay, este... A las cuatro, porque a las cuatro ya no salen. A las cuatro ya no salen. ¿Dónde? ¿Ahorita? Ay, qué tipo tan más feo. ¿Grabaste cuando me ha vuelto? Sí, grabaste cuando me ha vuelto. Ay, que no mames. Ay, que bella, que bella.